No, no, esto lo hicimos acá en el campo, vienen los albañiles y esto tiene, acá había unos hilos de comida viejos que estaban picados en el cono, como se pican todos y usamos la estructura, cortamos los hilos y ponemos un molde afuera, un molde adentro, primero se le hace el de afuera, se le pone, digo los errores que hubo acá, es importante que se ponga un nylon abajo, para que cuando el hormigón frague, ven que acá está, ven que ahí, se hace todo sobre un nylon, es importante que se hunda la tierra un poquitito, hay que sacarle 10 centímetros, porque si no el ternero recién nacido, este está un poco alto, aquellos que hice en el otro lado, están acá, entonces el ternerito llega, hemos tenido caso de ver un ternero al albedero y que hace y no llega, está ahí hace 6 horas y bueno es porque no llega, entonces yo los bajo un poco, se le pone el nylon, malla, molde, se hace el hormigón, se rellena abajo, se pone el molde de adentro, que se sostiene con unos ladrillos y después se llena adentro, se deja secar y se le hace estas parecitas y es importante, para el caso nuestro, no dejar, la vaca si te quiere, o sea, si te puede cagar te caga, se va a rascar acá, exacto, si puede rascarse, cagaste, entonces esto, esto es imposible, acá no puede hacer nada, entonces, siempre la vaca busca tomar el agua nueva, exacto, busca la que sale, entonces va por ahí, entonces hicimos estas parecitas que son con ladrillos y el flotante en el medio, hay gente que le hace acá una base de hormigón, pero a mí no me gusta porque si siento que me pierde el codo, lo que sea, yo acá vengo, meto pala y llego y listo, y acá, acá no se, o sea, puede ser que llueva, puede ser que se embarre alrededor, que caigan 100 milímetros, pero son nada, 4 días que están acá, como mucho, como mucho, 3 días, entonces cuando se van, dejan poner un poco roto y cuando vuelve está seco, eso es lo importante de tener agua en la parcela, tosca, tiro tosca yo, tiro tosca, exacto, esto tiene 2,40, Nacho, con mucho calor, ¿no se te meten en tanques tan grandes?, alguna vez hemos visto alguna, en un momento, cuando arranqué, tenía el mismo miedo que vos y les hice unas varillas altas, con varillas del 8, y íbamos a hacerle todo un circulo que íbamos a poner en la picana, la verdad, que se meten tan, y si se meten no lo rompen, esto, esto es indestructible, esto es indestructible, es hormigón, entonces, sí te pueden hacer un lío, ¿viste?, pero bueno, este es el modelo, que, ese de las parecitas del flotante y la chapa, creo que es nuestro, nada, en ningún lado malo vi, así, y acá el caño sale así, ¿ven?, a ese tanque, a ese tanque, llave de paso, en cada salida del tanque, tengo una llave de paso, cosa que si en algún momento el caño pierde, vas a darte cuenta, pues vas a ver agua, vas a ver agua, el agua sube, cerras y arreglas, y vos pensás que vienen de a una, además, porque están acá, tienen el agua ahí, entonces, nunca, nunca vas a tener 100 vacas acá que te lo bajen.